Esas mis preciosas chiquibandas, previamente me preguntaban algunos tipos bien hierotes y guarros para la creación de una obra literaria Y en virtud que ya les aventé tips chidotes para cimentar a un personaje bien ponchado, harto creíble y bien desarrollado Pues ahí les van estos consejos para enriquecer su discurso haciendo uso de la metonimia y la metáfora Estos son recursos literarios que sin duda el lector agradecerá encontrarse en tus textos siempre y cuando se usen puntualmente y no se excedan Recomiendo que para que haya equilibrio sin caer en la exageración los vayan alternando La metonimia en la actualidad ha quedado un tanto relegada por su hasta cierto punto simpleza Tal es el caso que se considera la hermana fea y aburrida de la metáfora Sin embargo, a pesar de lo llana que pueda parecer, nos ayuda a ampliar nuestro lenguaje escrito Pero aún más en nuestra comunicación del día a día Y créanme, la llegamos a utilizar con más frecuencia de lo que se imaginan Nos permite darle nuevos significados a los que ya tenían las palabras de por sí Algo similar a la polisemia Ahí les van los ejemplos chidotes, chidotes En el tiroteo lo llenaron de plomo Aquí entendemos que lo balearon justamente porque las ojivas de las balas están hechas de plomo Otro ejemplo, claro que sí, claro que sí Es que no hablo tu lengua En realidad se refiere al idioma de la región, pero este es ejecutado con apoyo de la lengua De ahí su relación Otro ejemplo, otro ejemplo No tengo estómago para aguantar las películas de horror En relación al sentido de vértigo o desconcierto, incluso asco Que se nos produce en el estómago por lo gráfico que llegan a ser algunas escenas Claro que sí, claro que sí Mira, ahí te va otro, ahí te va otro Mira, ahí viene el salsa motuleña Porque se carga tremendo, chilo ¡Dala, like, bata! Por otra parte, la metáfora tiende a ser más histriónica y exagerada Hasta pudiera parecer un error intencional para hacer alusión a ciertos términos que tienen relación entre sí Es la hermana presumida y pacheca de la metonimia Y es que habrá veces que se sentirá muy forzado su uso Al punto de parecer acertijos Pero eso mismo es lo que le da la alegoría de la que se presume Y al saberla utilizar adecuadamente, será un recurso valioso en tu narrativa Por ejemplo, por ejemplo El fuego de sus labios acabó con el inclemente frío de la madrugada ¡Ay, canigo! No existe relación de presencia entre el fuego y los labios Pero podemos deducir que se refiere a la pasión experimentada por sus besotes bien suculentos y apasionados Otro ejemplo, otro ejemplo Tirado sobre el suelo, vi fluir ríos carmesí desde las heridas mortales Por donde se me escapaba la vida ¡Ay, canigo! ¡Es tan contundente! Aquí encontramos dos metáforas Ríos carmesí haciendo alusión a hemorragias por el color de la sangre Y se me escapaba la vida Y es que este es un tema bien apasionante, chiquibandas La relación que se le ha dado a la sangre y a la vida Y que la literatura ha sabido acuñar perfectamente No por nada el mito del vampiro tomó tanta fuerza al alimentarse No solo de la sangre Sino lo que ésta simboliza Se alimentaba de la vida de sus víctimas La sangre es vida Decía el señor Redfield ¡Claro que sí! Lo cierto es que hoy día con sustentos de la lingüística cognitiva Estos dos términos son mucho más que figuras retóricas Se han convertido en un mecanismo cognitivo básico Sí, cómo no, cómo no Que ha tomado un inmenso poder cuando se utilizan en la literatura Hagan un ejercicio, bandas Hagan un ejercicio Y en alguna charla Echen cuenta de las metonimias o metáforas que usen Ya como parte de su discurso Y que tal vez no eran consciente de ello Me gustaría leer en los comentarios Otros ejemplos que me pudieran compartir de estos dos Échale pues Pues ahí están los recursos bien chidotes Para que su texto quede bien mamalonzon Los quiero y chingo Les mando un tremendo besote bien cósmico mutante ¡Vámonos allá! ¡Suscríbete!